Hola, estamos en Depósito de Libros, el podcast del Centro de Estudios Públicos y hoy tenemos con nosotros a nuestro historiador Alfredo Jocelyn Holt, que ha publicado recientemente en 2023 este libro, Perfiles, por Tácitas y la editorial de la Universidad Católica del Maule. El profesor Jocelyn Holt es doctor en Oxford y además es profesor de varias facultades de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, don Alfredo? Joaquín, muchas gracias por invitarme. Estoy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, este es un libro bastante voluminoso que reúne muchísimo material del profesor Jocelyn Holt, digamos algunos de los cuales eran inéditos, otros habían sido publicados, ¿cierto? Y que son grandes ensayos, columnas de opinión sobre distintos personajes, perfiles de seres, digamos, de nuestro tiempo, del siglo pasado, ¿cierto? O incluso más atrás, en los cuales se ve toda la gracia, digamos, histórico-literaria de un pensador, de la psicología humana y también de la política, de la economía, ¿cierto? Y también de la poesía. Es un libro que tiene una concentración de información y de reflexiones impresionante. Porque en gran medida, yo creo, corríjame, don Alfredo, que aquí, como en gran medida el formato muchas veces tuvo que ser la columna, usted está obligado, ¿cierto? A la sintetizar, ¿o no? Claro, en las columnas. En el caso de las columnas. Pero aquí también hay reseñas, conferencias, prólogos, ¿cierto? Muchos otros, digamos, de ese tipo. Y yo quería comenzar con la pregunta porque seguramente uno podría pensar que hay toda una corriente, ¿cierto? Que dice que los personajes, digamos, individuales, las individualidades en la historia humana no tienen la importancia que uno cree, ¿ya? Que uno supone. Y que en realidad lo que valen realmente son los grandes procesos, ¿cierto? Que son, por así decirlo, de causas muy complejas y misteriosas, unas más descifrables que otras. O también, por así decirlo, los grandes sujetos colectivos y que los personajes podrían ser como de menor interés. Y por lo tanto, de repente, como una historiografía centrada en personajes o el ojo que se fija, que se detiene en los personajes, podría estarse fijando, digamos, o deteniéndose en insignificancia. ¿Cómo usted defiende la importancia de notar, de concentrarse, de descifrar a los personajes? Sí, es una muy buena pregunta. Y yo lo viví siendo estudiante de historia. Yo empecé estudiando historia. Historia del arte y literatura en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, allá por el 73, que cuando yo entré tenía 18 años. Y esa era mi orientación. Pero ahí estaba muy fuertemente dominado por la escuela de los anales francesa, Brodel, Lucien Ferb, Marc Bloch, etcétera, etcétera, que trataban estructuras geográficas. El caso de Brodel, fundamentalmente, era geógrafo originalmente. Pero también estaban procesos económicos y procesos sociales, las grandes estructuras. Y por lo tanto, ahí el prejuicio en contra de los personajes era muy evidente. También era muy evidente el prejuicio antipolítico. Lo político era una superestructura. Era, por así decirlo, un decorado. Y por lo tanto, esto tenía una cierta lógica materialista histórica, si uno lo piensa. Aunque no todos ellos eran marxistas. Y entonces ahí había... Y a mí lo que me interesaba era fundamentalmente el tema de la política. En la medida que se orienta en el caso chileno. Y por lo tanto, ¿cómo se puede hacer historia política sin personajes? Rarísimo. El mismo de Israel. Y dice, no leo otra cosa que biografía. Biografía es lo que debe ser. Y entonces ahí a mí me pareció que era fundamental. Ahora, yo vengo también del mundo de la historia del arte. Uno de los primeros libros que yo leí en primera fuente fue el de Vasari, la historia de los pintores italianos del Renacimiento, porque yo me especialicé en el Renacimiento italiano incluso. Y así sucesivamente. Y entonces ahí... Eso pudo explicar. Y evidentemente, bueno, eso, la escuela de los anales... Yo no creo que las escuelas sean superadas y demás, pero ciertamente lo que vino después fue un redescubrimiento de la historia política y ciertamente los personajes han vuelto a ser significativos. Y ciertamente, si uno también habla, y eso es lo que yo hago, lo hago permanentemente en las columnas. Llevo muchos años, llevo como treinta y tantos años, siendo columnista, desde Mercurio, La Tercera, Que Pasa, Clinic y demás. Uno tiene que hablar a un público que no sea particularmente docto en la disciplina mía, que es la historia, pero evidentemente son gente muy... son muy inteligentes y muy cultos. Y entonces... Pero así todo, los personajes le dan vida, le dan cartílagos, le dan anatomía. Yo cito aquí a Lytton Stretch, un gran biógrafo, un biógrafo crítico de la biografía, la biografía más moderna, en que, por ejemplo, pone énfasis en la nariz de ciertos personajes. No solamente es el personaje, sino que ciertas características. Y por eso es que la idea de perfil, ciertos detalles... Y también eso puede dar luz a que estos perfiles tienen características irreverentes, incompletas, impresionistas y, al mismo tiempo, parciales. Fijarse en un detalle como la nariz puede explicar muchas cosas. Se ha dicho que la nariz de Cleopatra cambió el mundo y así sucesivamente. Entonces, por lo tanto, yo soy muy crítico del positivismo histórico, historiográfico y también del estructuralismo. Y más aún de un estructuralismo de carácter sociológico o economicista. Y eso es la escuela de los anales. Claro. Y una de las gracias que tiene el libro es que tiene ese impresionismo que es una facultad literaria. Porque, claro, uno cuando lee, por ejemplo, la novela del siglo XIX, incluso la novela del realismo, los personajes ahí son tan poderosos que, claro, como que cuesta pensar una historia de cualquier cosa en la cual, donde no haya personajes, digamos, que sean atractivos, ¿cierto? O sea, casi que un escritor que no es capaz de crear un personaje, como que no es capaz de hacer nada. Pero, a ver, en el caso del prólogo de Vicente Buidobro, que yo estaba pensando harto sobre ese prólogo que usted escribió para los escritos políticos de Vicente Buidobro, es un caso muy interesante, digamos, como el perfil de Vicente Buidobro que usted hace, ¿cierto? Porque Vicente Buidobro es un poeta que tiene una dimensión política y que siempre ha estado como en una posición media extraña en la historia de Chile. O sea, respecto de Neruá hay mucha claridad, respecto de Roca también, pero Buidobro como que hay como una incapacidad casi epistemológica de Chile para entender de qué se trata, ¿cierto? Y usted aquí hace una cosa bien impresionante, digamos, con cómo es capaz de interpretarlo, ¿cierto? Y hay una cuestión ahí muy interesante, usted dice, un hallazgo, creo yo, cuando nota que hay una intención de héroe en Vicente Buidobro, ¿cierto? O sea, que en el fondo, porque es importante esto para efectos de la idea del perfil del personaje, porque la autenticidad del héroe sería la que lo hace, la que realiza realmente un personaje, ¿cierto? O sea, como que es capaz de hacerlo parir dentro de sí mismo, ¿cierto? O sea, que emerja y que no quiere, por así decirlo ahí, como tímido y como reprimido en lo que pudo haber sido. ¿Por qué no? Háblenos un poco de eso, porque yo realmente, este libro a mí me ha hecho mucho más, porque como yo participé en la presentación, claro, lo de Buidobro ahora lo estaba revisando de nuevo, y creo que ahí hay una estructura compleja que aparece del personaje que yo no había visto casi en ninguna parte. Ah, hablemos un poco de Buidobro. Bueno, ese texto es uno de los textos más largos que hay, y es inédito. Era parte de un, se pensaba como un prólogo de un libro que me pidió Braulo Fernández, editor de la editorial universitaria, de una antología de textos políticos. Entonces, el Buidobro político, concretamente. Bueno, a mí siempre me ha fascinado Buidobro, y entonces me interesó, y me interesó fundamentalmente porque es miembro de la élite, y sin embargo es un rebelde dentro de la élite. Y también me interesaba que su rebeldía era un acto, no es cierto, muy desafiante en su propio mundo, en un mundo todavía donde las élites eran, estamos hablando de los años 20 y anteriores incluso. Y entonces, ¿qué es lo que significa eso? Y entonces, ¿eso también es político o no es político? Y demás, ¿qué incide su madre? Que era una mujer muy extraordinaria, muy talentosa, y muy incentivadora de Buidobro. Es su gran defensora, incluso al interior de su propia familia, y así sucesivamente. Y claro, ella dice, ella pensaba que su hijo Vicente le escribe, y se ha recopilado el epistolario de los dos, que estaba destinado a ser un rey. Claro, claro. Y él se inventa genealogías ficticias. Ella es la madre del delfín. Exactamente, sí. Y él dice descender, como se llama, del Cid. Y bueno, todo eso. Entonces, ahí el elemento épico, el elemento heroico, es fundamental, es clarísimo. Por el otro lado, como yo me formé intelectualmente tratando el tema del Renacimiento Italiano, y concretamente el humanismo cívico, y me fascinó, la idea de virtud, la idea de carácter, la idea de, no virtud cristiana, sino que la idea de un carácter así más bien clásico romano, de que lo que interesa es el personaje. Uno puede darse cuenta que, claro, en un prólogo sobre Vicente Huidobro, como se llama, interesado en la política, o escribiendo sobre política, pero que es un poeta, bueno, ¿qué es esto? Y además, cuando compite para ser presidente de la república, es conocido por sus escándalos, y por el hecho de que dice haber recibido dos atentados, como se llama, de bombas, y así sucesivamente. Bueno, a ver, ¿cuál es el lado político aquí? Bueno, entonces hay el carácter, y el choque, y el desafío de alguien que es, que viene, qué sé yo, de los financiistas, del mayorazgo que financió el edificio de la moneda, y que habían hecho su fortuna en el tráfico, en parte, el tráfico de esclavos. Prefiero descender de un traficante de esclavos que descender de los esclavos. Exacto. Así es. Claro, pero, eso, porque usted también dice ahí, usted hace, bueno, hace una línea de marcatoria, muy clara, entre el rebelde y el resentido, o sea, esta es una, de que el resentido, esta es una dimensión nichana, que aparece en el caso de su análisis de Huidobro, que creo que es muy importante, porque, en el fondo, el rebelde, ¿qué es lo que es el rebelde? ¿Y por qué es tan distinto del resentido? Te matice un poco eso, por favor. Bueno, el resentido está en Nietzsche, está, ¿cómo se llama?, en Max Scheller, está en esa línea, Góngora, Mario Góngora, uno siempre vuelve a Mario Góngora, que era muy influido por la escuela de los anales. Sin embargo, él también tenía todo este interés, y señalaba que, bueno, buena parte de la historia de América Latina, ni siquiera de Chile, era la historia del resentimiento. El resentimiento, en Nietzsche, lo que yo tengo entendido, en el fondo, y lo que yo he leído, es legítimo, es una rabia legítima. No es esa cosa revanchista, envuelta. Es parte de la modernidad incómoda que uno siente, y por lo tanto le lleva bronca, le lleva cuitas, pero no como demandas o causas, que es como la que veríamos nosotros, sino que es una cosa como mucho más existencial, si se me permite emplear un término post-Mitchano, para poder entender lo que... Así lo entiendo yo, y por lo tanto es... Se puede defender el resentimiento como tal. Ahora, pero la rebeldía supuestamente vendría siendo como moralmente más interesante que el resentimiento. A ver, ¿en qué sentido? En el sentido que la rebeldía, por así decirlo, como que se desahoga y no espera. Así es. No espera, o sea, el resentimiento supuestamente es capaz... Es patear piedras. Sí, el resentimiento es capaz, digamos, de... Creativo. Bueno, pero cuando no es creativo es capaz, digamos, incluso como de esperar su momento, y morderle en frío, digamos. Pero la rebeldía no, porque la rebeldía parecía tener como ese carácter aristocrático de quien no hace ese tipo de artimaña, sino que como que necesita lo inmediato, o estoy equivocado, respecto por lo menos de Huidobro, digamos. A mí me parece como se llama... Sí. A mí me parece que tiene que ver con una cosa como muy vital, y como se llama, que es dejar una huella y confirmar la genealogía que lo hace descender del Cid, y lo hace, ¿no es cierto?, cumplir las expectativas de una mamá muy entrometida y que pone la vara, de alguna manera. Claro, porque la vara también es una verdadera como jueza, así como una Leopold Mozart que está como midiendo y poniendo nuevas metas, digamos, y cúmplame las metas, digamos. Y él las cumple. Y las cumple. Y se reporta. Y además se reporta. Se reporta. Bueno, tenía una intención también de que no se olvidaran de él y le mandaran las platas. Sí, sí, claro. Y entonces, claro, yo creo que eso es algo como se llama de dejar una marca y nadie puede sostener que, como se llama, que Huidobro no deja la marca. La deja en Europa, lo deja, como se llama, en poesía y desde nuestra perspectiva, yo creo que más allá de la poesía, evidentemente, es esta incomodidad dentro de su propio mundo social. Ahora, hay una cosa bien interesante. Pero, por ejemplo, se juntaba mucho Huidobro con Eduardo Frey en el Café Santos. Yo lo sabía por el fotógrafo social que era extraordinario fotógrafo, Jorge Bopaso. Y habían conversaciones y demás. Yo encuentro que, como se llama, que el socialcristianismo, Frey mismo, tiene características de resentimiento, pero son distintos, evidentemente, a esta rebeldía que tiene resentimiento, pero es rebeldía. Claro, porque el resentimiento pareciera ser un resentimiento del de Huidobro, un resentimiento aristocrático. Exacto. O sea, por ejemplo, cuando dice esto en el balance chileno, esto de los apellidos bancosos, los apellidos... Vinosos. Vinosos. Claramente, ahí hay una cosa como aquí, no estamos quedando atrás, nuestra clase. Bueno, él se refiere a sí mismo porque es la viña de Conchitoro. Claro, pero por lo menos los apellidos vinosos tenían otro nivel y estos otros que hay ahora no están a la altura de lo que fueron los apellidos bancos. Perdón, los bancosos son miembros de la oligarquía hace rato cuando lo dice. Estamos hablando de los Edwards, ¿me entiendes? Los que hicieron la fortuna también en el norte con las minerías de alguna manera. Los hosa, los subcasó. Esos son los bancosos. Claro, los bancosos. Los urmenetas. Casados con los Uderrazuri. Claro, pero todo eso, digamos, se marca dentro de lo que podría llamar un resentimiento creativo que es lo que uno encuentra, por ejemplo, incluso como un Balzac, ¿cierto? O un Flaubert. Resentidos creativos, digamos, que apuestan por la creatividad para desahogar la rebeldía, no son realistas, ¿cierto? Realistas amargos, ¿cierto? Que ya dejaron de creer en la creación y ahora solamente están dedicados, ¿cierto? A la realidad pura y dura. Y que responden con cierto orgullo. Es decir, Udobro recibe una cierta pachotada de roca, ¿no es cierto? En que le hace, le saca a relucir su pedigrí. Claro. Y él, él no va a renunciar a su pedigrí. No sería miembro del Evópolis, por ejemplo. ¿Me entiendes? Esa derecha complaciente. ¿Me entiendes? Se siente orgulloso de eso. Entonces, sí, ¿y qué? Y es constantemente, es muy desafiante, pero ese mismo ejercicio que él hace, lo hace con respecto también a su propia clase, a su propio mundo, a su propia familia. ¿Cómo se llama? Se bota su matrimonio y sale, ¿cómo se llama? Con la hija del... Se secuestra, en el fondo. A la Jimena. A la Jimena Muratí, como se llama, quiere la hija del rector de la Universidad de Chile. Y todo esto con una en bicicleta, según dijo él. Ahora, pero además hay en el libro, digamos, siguiendo con Guido, pero moviéndonos hacia otros personajes. Son estos personajes que claramente, por ejemplo, Ramón Subercazó, un caso que también tiene, hay un texto dedicado, que son estos que redescubren Europa, ¿cierto? Que estos criollos que van a Europa y que conocen Europa y la conocen, muchas veces, la conocen a fondo, digamos, o la conocían de antes por los libros, pero van allí a ver lo que leyeron antes, ¿cierto? Y hay gente que se decepciona, como por ejemplo lo que usted cuenta sobre Vicuña Maquena que, digamos, y... Que era el cuñado de Ramón Subercazó y primo hermano. Exacto. Pero en general, este tipo de personaje, ¿cierto? Que los prisioneros le podrían decir, ustedes también tienen un texto sobre esto, le podrían decir, ¿por qué no te vas del país, digamos? Si te pasa tan interesante Europa y qué sé yo, y tan rica la cultura en Alemania y no te llamas ni González ni Tapia, ¿por qué no te vas para allá, donde supuestamente te van a recibir también, si quizás es tu lugar y no este? ¿Ya? ¿Cómo se defiende a esos personajes, digamos, que como que no pueden estar ni aquí ni allá porque no logran estar allá ni tampoco suficientemente aquí, digamos, que los prisioneros les enrosten esto es una cosa como que uno dice, bueno, entonces la gente está repleto de enemigos, digamos, o sea, los adversarios están por todas partes. ¿Cómo uno defiende a ese tipo de personaje que abundan en este libro? Sí, es verdad eso. A mí el tema de, ¿cómo se llama? de América es uno de los temas que me obsesiona, eso aparece en la historia general, en los primeros dos tomos fundamentalmente y ahí aparece el criollo y el criollo tiene la particularidad de que es un español nacido en América y por lo tanto contiene esta 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 dualidad en su propia en su propia metafísica en su propia ontología disculpe, pero yo un español en América en una época en que España tenía un significado que no tiene hoy día era una época donde España era el imperio cristiano y que tenía imperio en Europa también en Europa también entonces no es lo mismo que ser español hoy día en América digamos que hoy día para ser español en América es como ser no sé un ser y una América no tiene daño de connotación digamos mi conclusión es como se llama que los criollos no tienen esta esquizofrenia la manejan muy bien extraordinariamente bien y eso explica por qué como se llama lideran lideran las independencias en todas partes en América Latina no solamente en Chile dos traen consigo todas las ideas más de avanzada y las hacen cumplir aquí el criollo hacia 1810 es una persona que maneja una 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 geografía que no manejaba los funcionarios de la corona que eran europeos Miranda se codeaba como se llama con 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 ella ella lo buscaba sí claro en San Petrasburgo manejan como se llama mundos infinitamente más manejaban el ángulo como se llama francés que era muy importante porque después de todo seguía gobernando una dinastía francesa en España los funcionarios los funcionarios reales no manejaban eso para ellos todo terminaba en los Pirineos porque ya ahí se había reducido el alcance de España y los criollos latinoamericanos manejaban ya bueno manejaban el pensamiento inglés la trayectoria política inglesa y entonces ese es el mundo los últimos estertores de sacarle en cara esto que son los prisioneros yo no sé si continuarían hoy día en un mundo infinitamente más globalizado desde los años 80 hoy día entonces ellos no manejaban el término globalizado pero eran cosmopolitas manejan un mundo cosmopolito porque el mismo Bello también Bello se va de de Caracas eso tú lo sabes mejor que yo ¿no es cierto? a Londres y vuelve a América Latina entonces maneja una geografía el mismo el mismo el mismo Huidobro maneja esa esa geografía el mismo Eduard Bello también que a mí me interesa muchísimo Vicuña Maquina que también está en el libro todos ellos porque eso es un elemento manejan manejan una una cosmovisión infinitamente más amplia para para de alguna manera no necesariamente compensar la pobreza chilena sino que para ubicar en el mapa Chile y América en el mapa y continuamente y continuamente lo estamos haciendo la manera como figura América en el mapa histórico es a través de tres momentos históricos que es cuando toda América Latina o Iberoamérica o Hispanoamérica figura en el periodo de la conquista en el periodo de la independencia y en el siglo XX gracias a la o desgraciadamente Cuba a Cuba exactamente son los tres momentos pero aquí lo que es interesante con estos personajes es que lo hacen desde el punto de vista de de la experiencia como en el caso de Eduard Bello una experiencia bohemia el caso de Ramón Supercasó siendo un un diplomático el de Vicuña Maquena siendo un historiador y en el caso de Huidobro un poeta ¿y Gabriel Mistral también? bueno Gabriel Mistral de todas maneras lo que yo más recato de Gabriel Mistral fuera de ella esos son sus recados a Chile y su recado y el poema de Chile claro porque es interesante el caso de Mistral porque el caso de Mistral nos demuestra que esta connotación no tiene que ver necesariamente con una clase social digamos tiene que ver con un espíritu exactamente creo creo no sé si estoy en lo correcto me pareciera que por ahí por ahí va la cosa digamos quedaría chico no teníamos que localizarla no cierto no sé en Vicuña y en el Valle del Elqui donde le decían la Gaby pero pero cuáles son los últimos cuáles son los últimos representantes así como si uno quiere más allá del libro digamos de estos perfiles criollos con esta vocación cosmopolita por lo menos en Chile en el último tiempo sí en el último tiempo no yo creo en las últimas décadas no 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 de hoy día digamos pero digamos digamos que planteémoslo en términos negativos toda esa gente que ha salido afuera afuera para estudiar y que ha vuelto muchos yendo a Londres últimamente eso me llama mucho la atención a la Universidad de Londres para acá yo no noto eso en ellos para nada me parece mucho más funcional los que salen como se llama a sacar su magíster en qué sé yo en ciencia política o en economía no se comparan ni siquiera con los Chicago Boys y los Chicago Boys eran mucho menos pero pero esos iban a Chicago entonces eso era Estados Unidos no se movían sino que del mundo americano y entonces no tienen ese elemento europeo pero los que podrían estar la cantidad de gente que últimamente ha ido a España y la cantidad de gente que ha ido como se llama a Londres yo no los veo como cosmopolitas los veo como es que también tiene que ver Joaquín perdón pero tiene que ver con la calidad de esos magísteres esos magísteres en gran medida se debe a que las universidades en esos países también en Estados Unidos se han dado cuenta de que tienen un extraordinario mercado de países de tercer mundo o subdesarrollados o aspirantes a hacer el progreso para hacerles un crash course rápido en un año un año y medio y llegan con ese título última pregunta es una pesade lo que acabo de decir me gustó la pesade me gustó yo la la suscribo pero última pregunta saliendo del tema porque claro un personaje como uno podría pensar que no tiene nada de cosmopolita y que es completamente local y que también aparece aquí en esta en este libro que a mí me fascina este personaje es la Quintrana ¿cierto? sí y la Quintrana ¿como qué? como símbolo o como figura representativa como espectro permanente de la impunidad ¿ya? hay un este es un ensayo sobre la Quintrana muy extraordinario que a mí me gusta mucho son dos ensayos son dos claro sí exactamente sí ¿qué podríamos decir de eso? digamos de del seguimos todavía en Chile bajo los los espectros de la Quintrana así como siguen tan 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 aquí digamos o este o esto o envejecido esta percepción que usted que usted tiene bueno mi interés por la Quintrana no fue a raíz de la Quintrana sino que era como era como hablar de Pinochet Pinochet sin hablar de Pinochet y eso tenía que ver con la impunidad y el modelo como se llama impunidad que remitía Pinochet de alguna manera con el sobreseguimiento temporal y el sobreseguimiento definitivo porque se murió acusado pero no condenado y entonces yo hago ese paralelo con la Quintrana la Quintrana fue acusada pero sus vínculos eran tan extraordinarios que como se llama que nunca fue condenada y fue completamente impune para las feministas les interesa muchísimo una mujer tan poderosa encomendera nos dueña de esclavos rica de muchas propiedades en esta zona incluso en La Ligua en Talagante en Santiago y demás pero le interesa ese tipo de figura a su vez como es tan acusada también aparece como una potencial víctima de esas acusaciones pero no tenía clemencia y entonces eso es el tipo de complejidad que a mí me fascina los perfiles dicen relación con una especie de simplificación de las personas las personas desde un punto de vista físico somos volumétricas no somos tan meramente perfiles no somos doble dimensión muy bidimensional exactamente pero la manera como nosotros podemos llegar a entender a esas personas es sobre la base de un perfil y ese perfil nos permite entender esa otra parte no descubierta o que no se cubre en la reseña en la columna en el prólogo o en en el artículo que es mucho más compleja y entonces el objetivo ahí es que el lector pueda rellenar los puntos de esas dimensiones que el 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 escritor en este caso yo trato de como se llama de sugerir a través de las alusiones y que yo por esa vía de ese ejercicio logro entender personajes que son infinitamente más complejos más complejos que del hecho que tengan una prominente nariz ahora la quintala pero ¿cuál era el poder el otro poder que acusó a la quintala y que era suficientemente poderoso como para como para el gobernador que la quintala coludía con su madre intentaron venenar ¿y qué significa eso? o sea ese poder ese otro poder que tiene suficiente como para lograr acusarla en un contexto de tantos contactos exactamente pero los criollos eran más poderosos en la época de la quintala y en el siglo XVII eran más poderosos que los representantes de la corona eran infinitamente más poderosos los borbones que es en el siglo XVIII no en el siglo XVII los borbones tratan de recuperar América como una segunda de conquista justamente para ponerle ¿no es cierto? limitar el poder de la quintala ¿sabes por qué se lo pregunto? porque yo siempre a veces yo pienso hasta qué punto las aristocracias locales en América son en el fondo las que están a cargo de defender lo indefendible en el sentido de que de que pareciera ser que para que exista un país para que exista una sociedad alguien tiene que estar dispuesto a defender lo indefendible y defender lo indefendible en este caso lo digo como lo digo como una cuestión trágica ojo no lo digo como una condición pero se puede ver en términos positivos en el sentido de que nosotros mantenemos el vínculo con España no gracias a los que defendieron al rey en 1810 en 1824 sino que gracias a los mismos criollos y estamos hablando torpemente este idioma pero lo mantenemos y por Dios que se abarca tanto más el español que el francés por ejemplo hoy en día pero también por lo siguiente porque si hay alguien que está dispuesto a defender lo indefendible ese tiene que tener algún grado de impunidad entonces hasta qué punto la impunidad es en algún sentido un elemento que se vuelve como necesario en el sistema en ese sentido bueno de toqueville sostiene que las aristocracias sirven para equilibrar y eso lo hacían antes de la monarquía absoluta y lo van a hacer después de la revolución francesa y a él le gusta que se haga es decir a él le parece necesario por lo contrario si no se impone la soberanía absoluta o la soberanía popular y él a eso lo distorsiona y entonces cumplen esa función pero lo que es interesante como se llama el de toqueville es que la democracia igual se va a imponer el estado absoluto igual se va a imponer es la tendencia histórica en ese sentido podría entender de que es es un defenderlo indefendible pero no sirve sino que como un freno ahora lo que pasa con la quintrala es que puede ser una anticipación legitimante de una impunidad como la de Pinochet exactamente por un lado pero también se puede ver como una persona como se llama criolla en la cual se cuentan cosas muy mal las fake news cuánto de fake news rodea a la quintrala y también hay un elemento interesante que yo he notado que justo en esa época en la guerra de los 30 años en Europa por esos tiempos y ahí en Europa todo un discurso contra la liga luterana y la quintrala tiene por así decirlo un elemento alemán metido ahí que que la hace sospechosa digamos de donde viene esta gente eso no es menor digamos en el análisis yo creo que como que ha faltado otra vez en la historia de la quintrala como una como una visión de lo que era de cuál era el conflicto europeo del momento ¿cierto? y que acá en algún sentido lo tienen que haber recibido de alguna manera no creo que hayan estado completamente ignorantes de aquel pero bueno creo que yo creo que ya estamos bien y hemos llegado al fin lamentablemente no pero yo te agradezco muchísimo estos perfiles son crecedores ciertamente porque los personajes pero es infinitamente más entretenido hablar de personajes que hablar de procesos ¿no? claro y además que nosotros tenemos un deporte chileno que es el de hablar de las personas que creo que en gran medida sirve también como parte de la formación folclórica de los perfiles digamos de la elaboración folclórica de los perfiles hay psicología ahora hay un perfil colectivo aquí y que está muy destacado que es el perfil nacional y con mucho tiempo a eso el perfil nacional con el objeto de desmistificar todo lo que se ha dicho sobre ese perfil nacional entonces ahí el objetivo es ese entonces no cuando dice Chile quiere Chile cambió ¿qué cuento es chino? El alma de Chile El alma de Chile bueno yo descubrí como se llama que el alma de Chile venía de algunos de algunos de los secretarios del 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 cardenal Silva que hizo un famoso texto que se llama una predica que se llama El alma de Chile ni siquiera es uno de ellos Raúl Asbun el escritor el cura Asbun exactamente el escritor fantasma exactamente y entonces que como se llama de que Lagos diga que admira muchísimo a a Silva Enríquez y habla del alma de Chile en el fondo está citando a Asbun yo no sé qué significa eso pero es complicado para Lagos pero qué interesante esto cierto de que en el fondo los perfiles permiten hacer un ejercicio de desmitificación de un colectivo exactamente o sea no es solamente digamos una por así decirlo una obsesión con el con los perfiles mismos digamos como podría haber digamos en toda esa literatura como de como de biográfica un poco como naif cierto sino que tiene que ver en el fondo con una con otra cosa que es que es hablar de la totalidad hablando de lo particular típicamente hoy día aparecen perfiles y dicen quién es fulano de tal no cierto y el perfil también tiene que ver con la manera como el avatar y como se identifican en las redes sociales y demás no aquí la pregunta es quién diablos es este personaje que tiene mucho de diabólico probablemente y así sucesivamente muchas gracias don Alfredo por esta visita y por este interesantísimo libro que les recomendamos leer porque tiene demasiada demasiada información y demasiada reflexión en él muchas gracias gracias nos vemos en el próximo video